Este principio de acuerdo con Ciudadanos no es excluyente de otras formaciones políticas. ¿Quién se puede pronunciar en contra de eliminar los aforamientos? ¿Quién se puede pronunciar en contra de limitar los mandatos para el presidente del gobierno? ¿Quién se puede pronunciar en contra de rebajar los requisitos que hasta ahora eran muy gravosos para iniciativas legislativas populares? ¿Son cuestiones de regeneración democrática, de reforma de la Constitución?